Con el último mantenimiento se vinieron varias filtraciones, así que hoy vamos a ver todas las filtraciones extras que nos dejó la salida de Revolver. Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos en orden de aparición. Primero, el día de mañana ya estará disponible para desbloquear Varys o Revolver. Y este nos va a traer varias recompensas por su edad de nivel. No sabemos exactamente cuántas copias de cada cosa va a venir, pero podemos inferir por los efectos y todo eso. Entonces, la primera carta, Dragón Rastreador. Carta SR. Nivel 2, 800 de ataque. Si esta carta es invocada de modo normal o especial, puedes añadir a tu mano desde tu deck un Dragón Rastreador, a este mismo. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Simplemente es un acelerador, pero la verdad es que como no se invocan de manera especial ni nada, tienes que invocarlo con algo más, pues no sirve de mucho. Entonces, muy probablemente nos van a estar dando 3 copias de este güey. Luego tenemos un monstruo muy importante, Dragón Magna Cohete. Ya saben, como todos, cuando es seleccionado por un monstruo Link, se puede autodestruir. Y cuando lo hace, puedes agarrar una carta de monstruo en el campo y enviarla al cementerio. No lo destruye, no destierra, nada más, ¡bup! Lo envías al cementerio y listo. Y ya en la End Phase te puede sacar otro monstruo cohete. Entonces, es muy buena para ver qué tipo, es el que te puede deshacerse de monstruos. Así que por eso creemos que no van a venir las 3 copias, pero sí 2. Y más que nada, porque si tomamos en cuenta lo que es el deck prestado, que tiene ahorita Varys, precisamente vemos que tiene 2 copias de este monstruo. Entonces, suponemos que sí vamos a tener disponible todas estas cartas, una vez que ya el personaje sea desbloqueable. Y obviamente también las cartas que vienen en la caja. Y ahora nos pasamos a las VRs, precisamente la carta de fusión viene como subida de nivel. Y pareciera que nada más van a venir 2 copias, pero pues esto siento que sí las pueden dar a 3. Simplemente invocas por fusión, destruyendo monstruos en el campo. Eso simplemente para que puedan activar sus efectos al final del turno y poder sacar otros monstruos cohetes. Y pues sí, no es la gran cosa, sí esperábamos que viniera ya, porque ya tenemos la fusión en sí. Entonces sí, predicción acertada, mínimo 2 copias de esta, pero muy probablemente sí tengamos las 3. Luego tenemos otro muy buen monstruo, Link, Dragón Quadborre. Es un Link 2 y necesitas 2 monstruos dragón, incluyendo un monstruo cohete. Puedes descartar una carta y después seleccionar un monstruo boca arriba en el campo. Por el resto del turno no puedes invocar de modo especial monstruos de Link 2 o menor desde tu extra deck. Y además destruye el monstruo seleccionado. Y después, si era un monstruo de enlace, puedes invocar de modo especial desde tu mano o cementerio, cualquier cantidad de monstruos cohetes con nombres diferentes, hasta su rating de enlace. Solo puedes usar este efecto una vez por turno. Entonces, muy bueno para deshacerse de monstruos Links. Y te va a hacer una super jugada, porque puedes descartar un cohete precisamente y luego lo revives. Siempre y cuando destruyas un Link. Si destruyes otra cosa, pues simplemente es descartas y destruyes. Entonces sí, muy muy bueno. Y debido a la imagen que les mostré hace rato, parece que van a dar dos copias de esta carta por lo menos. Y sí, generalmente los del extra deck casi siempre dan dos copias. Por si luego quieren rellenar con una tercera copia cuando suban de nivel, lo puedan hacer. O si sí pueden dar cualquier otra carta, pues evitar dar la tercera copia. Así es como le hace Konami. Y por último tenemos el Lanzador de Fuerza del Espejo. Carta de Trampa Continua. Dice, una vez por turno, durante tu Main Phase, puedes descartar un monstruo. Añade a tu mano una Fuerza de Espejo en tu deck o cementerio. Realmente tenemos una Mirror Force, así que perfecto que tengamos un buscador. Lo malo es que es un poco costoso y un poco lenta. Pero también, si esta carta colocada es destruida por el efecto de una carta de tu adversario y mandada a tu cementerio. Puedes colocar esta carta desde tu cementerio y una Fuerza de Espejo desde tu mano, deck o cementerio. Estas pueden ser activadas el mismo turno. Es muy buena, especialmente en este formato en donde hay muchos tifones. Muy fácilmente te la van a poder destruir y no tiene que estar ni boca arriba ni boca abajo. Simplemente si la destruyen. Nada más recuerden que tiene que estar colocada. Entonces, si ya la activaste para recuperar una Mirror Force, ahora sí le pueden hacer un tifonazo y listo. Ya no va a activar el efecto de regresar. Pero sí, si es de las primeritas cartas que colocas y te hacen luego un tifón. ¡Bum! Se regresa al campo y aparte tienes la Mirror Force. Ahora, ¿cuántas copias van a dar de esta carta? Yo digo que nada más van a dar una. Yo creo que nada más van a dar una. Pero esperemos que nos den dos copias para que así represente como si tuviéramos tres copias de Mirror Force. Esperemos que así sea. De todas maneras, si nada más dan una copia, estoy seguro que esta sería la primerita que den una segunda copia por lo menos. Cuando se incrementen los niveles de los personajes. Por cierto, niveles de personajes de Brains seguramente van a ser aumentados por ahí de Abril-Mayo. Normalmente ahí es cuando aumentan. Y bueno, también están las filtraciones de todas las habilidades de Varys. Pero no las vamos a ver porque como siempre no sabemos si vaya a haber algún error de traducción. No sabemos si van a salir exactamente. Y como siempre también seguramente se van a conservar una habilidad para el futuro, para el segundo evento. Entonces sí, a diferencia de las cartas que sabemos que sí o sí por lo menos van a dar una copia y que sí nos importan. Estas las vemos hasta que ya sea desbloqueable personal. Después nos pasamos al día 31 de Enero. El último día del mes es cuando tendría que estar saliendo la siguiente minicaja, Lord of Borrel. Que por cierto, de una vez les digo, es posible que se hayan equivocado y que en realidad sea Load of Borrel. Porque ese ya tendría más sentido, ¿no? Porque es el monstruo Borrel Load. Y no es de extrañarse que cambien Lord por Load, porque también con carga de porquería, por ejemplo. En inglés se llama Garbage Lord, creo que es. Entonces igual, cambian esas palabras. Pero bueno, fun fact. Luego lo voy a corroborar. Luego cuando salga de la caja y podamos ver también el texto en japonés, lo voy a corroborar. Pero bueno, ya hablamos de todas las cartas que vienen en esta cajita. Si quieren ver mi opinión de cada una de ellas, links de ese video en la descripción. Luego, el mismo día, el día 31, pero por la tarde, se reinicia el PvP. Y como siempre, nos trae una nueva carta SR. Ya no es como antes, que traía dos cartas. Pero bueno, esta vez nos pone, creo que es la última carta del arquetipo de los gatos. La carta de campo, Cat War. Y lo que hace es que todos los monstruos Cat Girl y Stray Cat en el campo ganan ataque igual a su ataque original. Entonces, obviamente, para los que les guste el arquetipo de los gatos, pues sí o sí tienen que irse por esta cartita. Y listo, por último, tenemos varios cambios de rareza. Pero no quiero hablar de ellos todavía. ¿Por qué? Porque si no, la gente se va a confundir. Entonces me voy a esperar una semanita más. Y ya hablamos de todas estas cartas que, muy probablemente, spoilers, sean para la siguiente caja grande. Entonces sí, para que no se me confundan ahorita. Simplemente piensen que nada más es Load of Bottle. Y ya luego, en el siguiente video, hablamos de todas estas cartas. Les digo dónde creo que van a salir. Porque obviamente no creo que todas sean de la siguiente caja. Y ya también podríamos predecir algunas URs que podrían venir por ahí. Así que no olviden suscribirse al canal y activar el botón de la campanita para no perderse de este siguiente video. Y listo, esas son todas las situaciones que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por otra parte, eso sería todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.